Instagram ha implementado dos nuevas formas de revisar tu feed, entre ellas una que echábamos mucho de menos. En este vídeo te cuento más. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y hace unos años cuando salió Instagram era muy diferente a la aplicación que tenemos hoy en día. Por ejemplo, no podía subir vídeos o no había stories y sobre todo las fotos se mostraban en orden cronológico. ¿Qué pasó? Que luego llegó el famoso algoritmo de Instagram y empezamos a recibir recomendaciones de otras cuentas, de otras fotos, de otros temas, etc. Hasta que llegó un momento que era difícil ver las últimas fotos de las cuentas que seguías. Bien, esto se ha acabado porque ahora hay dos nuevas formas de revisar tu feed de Instagram, es decir, las fotos que aparecen en la pantalla principal de la aplicación cuando entras en ella. ¿Y cómo puedes acceder a esas dos nuevas maneras de revisar tu feed? Muy sencillo, mira, abres la aplicación de Instagram y las dos están ocultas, por decirlo así, en el logo de la aplicación que vemos arriba a la izquierda. Si tocas el logotipo verás que aparece un menú, siguiendo y favoritos. Vamos a centrarnos primero en siguiendo, simplemente lo toco con el dedo y esta sería una de las nuevas formas que ha implementado Instagram ahora para revisar contenido en la aplicación. Siguiendo son las fotos de las cuentas que sigues en Instagram, tal cual, simplemente esas fotos y además ordenadas cronológicamente. Es decir, que la foto que veas aquí en primer lugar, en este caso hay dos fotos, sería la imagen más reciente que ha publicado una de las cuentas que sigues en Instagram. Viene a ser un poco el feed que teníamos al principio de la aplicación, cuando simplemente se mostraban las fotos de las cuentas que seguías y además estaban ordenadas cronológicamente. Así que ese feed antiguo volvemos a tenerlo aquí disponible dentro de la sección de siguiendo. Te recuerdo que es muy sencillo, simplemente desde la página principal, tocas en el logo de Instagram y luego vas a siguiendo. Y aquí tendrás esas fotos de las cuentas que sigues en Instagram. Y la otra nueva forma que tenemos de revisar el feed en Instagram son los llamados favoritos, que están accesibles desde el mismo sitio que te comentaba antes. El logo de la aplicación, arriba a la izquierda, lo tocamos y en el menú que se despliega aparece la sección favoritos. Así que vamos a abrirla, es esta de aquí. Y los favoritos de Instagram, pues es eso, una lista de tus cuentas favoritas. Aquellas cuyo contenido no te quieres perder por nada del mundo, que te gustaría ver primero cuando entras en la aplicación, las puedes añadir aquí. Ahora, dos puntos importantes. El primero, que puedes añadir un máximo de 50 cuentas. Solamente de momento eso. Y el segundo, que las cuentas que añades en esta lista, ya sean de marcas o de empresas o de personas, amigos, familia, etcétera, no reciben ningún tipo de notificación. Es decir, estas personas no saben que tú las has metido en tu lista de favoritos y tampoco van a saber si en algún momento las sacas de ahí, pues porque tu contenido no te acaba de convencer. Así que por ese tema no te preocupes, porque es una lista completamente privada. Ahora, ¿cómo se añaden favoritos a tu lista de Instagram? Puedes hacerlo con el icono que vemos arriba a la derecha, el de las tres rayitas, o simplemente tocando en añadir favoritos, el enlace que vemos aquí en el medio. De cualquier manera, entramos aquí, que sería la pantalla de favoritos. Y ya de entrada, Instagram te sugiere algunas de las cuentas con las que más interactúas tú en la aplicación. Pues a las que más like haces o con las que te envías más mensajes, etcétera. ¿Ves que yo ya tengo aquí unas cuantas sugeridas? Si no te acaban de convencer, les puedes dar al botón de eliminar, porque no quieres añadir esa cuenta a tus favoritos. Y también puedes buscar en tu lista, que está aquí. O simplemente utilizar el buscador que ves en la parte más de arriba. Por ejemplo, si yo quisiera añadir la cuenta de Cats of Instagram, la busco, me aparece aquí y le doy al botón añadir. Bueno, de cualquier manera, tú eliges a tus favoritos. Yo, por ejemplo, me voy a quedar con los que me sugiere. Para hacerlo así más fácil, simplemente le das a confirmar favoritos al botón azul que tienes abajo, aquí. Y de esta forma se crea mi lista de favoritos, que debería aparecer aquí ya en cualquier momento. Actualizamos y efectivamente ya las tenemos aquí. Y estas serían las fotos de mis cuentas favoritas, que yo he metido en mi lista porque son las que quiero consumir antes, porque son las que más me interesan o por cualquier motivo. Así ahora puedes cambiar entre tres formas de ver tu feed en Instagram. Puedes utilizar esta, que sería la pantalla principal, la de toda la vida, la que mezcla fotos, vídeos, recomendaciones, etc. Puedes ir a la parte de siguiendo, que serían las fotos más recientes de las cuentas que sigues en orden cronológico. Y puedes ir también a tu lista de favoritos, que serían tus cuentas preferidas, las que tienen el contenido que más te interesan. Y que, por cierto, también aparece en orden cronológico. Así que también lo tienes aquí por si lo echabas del menos. Así que estas dos funciones vienen a ser como una forma de recuperar ese feed cronológico tan sencillo que teníamos al principio de Instagram, cuando acababan de lanzar la aplicación. Y que después de la llegada del algoritmo, muchos hemos echado de menos. Lo único malo es que si dejas la aplicación en segundo plano, se mantiene tu selección, pero en el momento en que cierras la aplicación, claro, luego al volver a abrirla, vuelve la pantalla principal. Y si quieres ir a ver siguiendo o favoritos, tienes que volver a seleccionarlo en el menú del logo. Pero bueno, algo es algo y seguro que le va a ayudar a mucha gente que echaba de menos ese orden cronológico. Ojo, porque este no es el único truco interesante de Instagram. Esta aplicación tiene muchas otras funciones y curiosidades con las que puedes sacarle mucho más partido. Pero para no hacer este vídeo demasiado largo, te los dejo en este otro vídeo que te recomiendo que veas para poder conocer más trucos, más funciones ocultas y más cosillas interesantes de Instagram y así poder aprovechar al 100% esta aplicación en tu teléfono móvil. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.